Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River hecho para los hinchas de River. Y si te gusta el contenido no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. Los titulares que ya confirmó Gallardo para enfrentar a Santa Fe. River tiene un gran desafío por delante este jueves cuando debe enfrentar a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores debido a que varios de sus habituales titulares no viajarán a Paraguay. Marcelo Gallardo decidió que Enzo Pérez, Rafael Borré, Paulo Díaz, Fabricio Enchileri y Nicolás de la Cruz no formen parte de la delegación debido a la gran cantidad de minutos que vienen disputando las últimas semanas y es por esto que el muñeco deberá armar un once inicial que en gran parte será alternativo. El DT aún no tiene definido el once inicial pero si ya confirmó en la conferencia de prensa del martes por la tarde en Ezeiza que hay dos futbolistas que estarán seguro dentro de la cancha. Por un lado Federico Girotti que en estos momentos es el primer reemplazo en la delantera y que cada vez se gana más confianza por parte de Gallardo y por el otro Jorge Carrascal a quien el muñeco le aseguró la chance para que pueda volver a encontrar el nivel perdido en los últimos meses. A esas dos fijas que el entrenador ya confirmó se suman otros tres apellidos que jugarán frente a Santa Fe por una cuestión de sentido común como es el caso de Franco Armani quien ha disputado todos los partidos y minutos del semestre y además no necesita descanso porque su puesto no requiere el mismo desgaste que un jugador de campo. Y finalmente la certeza que la dupla de marcadores centrales estará compuesta por Robert Rojas y David Martínez ya que el chileno Díaz no estará en el avión Jonathan Maidana se encuentra aislado y Javier Pinola transita la última etapa de su recuperación. De esta manera quedan por dilucidar seis apellidos del once inicial y la práctica que se desarrollará esta tarde en el predio de Seiza será decisiva para que Gallardo termine de darle forma al equipo. Primer gol de Santiago Sosa en el Atlanta United Fue una jornada de tintes agridulces la del martes por la noche para Santiago Sosa. El ex mediocampista de River que fue transferido al Atlanta United de la MLS por un lado terminó con una alegría de haber marcado su primer gol en la franquicia estadounidense pero al mismo tiempo se quedó con la sensación amarga de saber que no sirvió para revertir un resultado que era muy cuesta arriba. Atlanta enfrentaba a Filadelfia en el marco de partido de vuelta de los cuartos de final de la CONCAC Champions donde habían caído por 3 a 0 en la ida. El gol de Sosa sirvió para abrir el marcador del encuentro de ayer pero los locales empataron cerca del final y sentenciaron el pase a las semifinales del torneo más trascendente de clubes de la parte norte del continente. Cabe destacar que Sosa fue transferido por una suma de 6 millones de dólares por el 70% del pase y River se quedó con un 30% restante tomando en consideración la posibilidad de una futura venta. El futbolista de 22 años disputó 21 partidos oficiales con la camiseta de River no convirtió goles y fue partícipe de 4 vueltas olímpicas. ¿Gallardo tiene el sucesor de Zuculini? Más allá de que Gallardo tiene varios apuntados para reforzar el plantel para la segunda parte del año también mira de reojo a los jugadores que se pueden perder no solo por los titulares sino por aquellas alternativas que poseen el banco de suplentes como es el caso de Bruno Zuculini. El volante acusa la poca continuidad que tiene por lo que decidiría irse de River en junio y analizar diferentes ofertas que puede tener de Brasil y de la MLS. A raíz de esto el muñeco ya tendría definido que su lugar será ocupado por Enzo Fernández a pesar de haber declarado tranquilidad. No estoy pensando en los jugadores que hoy no están acá no se hizo ninguna reflexión eso lo haremos cuando termine el torneo a fin de mes evaluaremos todas las posibilidades y definiremos lo necesario con los que están a préstamo sostuvo el muñeco. Más allá de que en la conferencia de prensa no quiso dar muchos datos sobre el volante en la dirigencia de River ya saben que Marcelo Gallardo desea volver a contar con el jugador que está a préstamo en defensa y justicia pero esto no se debe a una supuesta salida de Bruno Zuculini sino también por lo que ya había sido la dios de Nacho Fernández por lo que ve en Enzo Fernández el sucesor del ahora jugador del Atlético Mineiro además del crecimiento que tanto destaca el muñeco. Y a vos millonario ¿te gustaría que vuelva Enzo o lo dejarías un tiempo más a préstamo? Tenlo en los comentarios. El jugador que todo hinche a River estaba esperando recibió una mala noticia. Si hay algo por lo que suele caracterizarse a River es por su gran formación de jugadores en las divisiones inferiores. Tiene una de las mejores canteras de Sudamérica y los resultados los demuestran. En las últimas décadas surgieron futbolistas de una categoría enorme como Ariel Ortega, Pablo Aymar, Javier Sabiola, Andrés D'Alessandro, Gonzalo Higuaín, Radamel Falcado, etc. Y justamente, hablando del colombiano, en la reserva se desempeña otro delantero cafetero que sueña con ser como el Tigre. Y estamos hablando de Flavian Londoño Bedoya. Londoño es categoría 2000 y arribó a River en el año 2018 desde Colombia. Rápidamente se asentó en las divisiones inferiores y poco tiempo después tuvo su presentación oficial en la reserva. En este 2021, el delantero cafetero marcó casi la mitad de los goles del equipo comandado por Juan José Borrelli y Gustavo Fermani. En 12 encuentros disputados, marcó 9 goles. Sin embargo, en el último compromiso ante Banfield, sufrió un desgarro en el isquiotibial de su pierna izquierda y estará fuera de las canchas por un lapso de 14 a 21 días. A pesar de eso, los hinchas están alegres por una noticia que se dio a conocer en las últimas horas. Y es que Fabián Londoño está cada vez a menos tiempo de dejar de ocupar una plaza de extranjero para poder integrar el plantel de primera división. Una vez que los temas burocráticos se solucionen, el delantero firmará su primer contrato profesional con River. Y desde el club, informa que el sello del cafetero está más cerca que nunca. Cabe destacar que si Marcelo Gallardo lo quiere utilizar, lo podrá hacer mientras tanto, aunque no tenga contrato. Sin embargo, solo se podría dar el gusto en la Copa Libertadores y no en la Copa de la Liga, porque el reglamento indica que se puede tener un máximo de 6 extranjeros en el plantel. Y River ya tiene los cupos cubiertos con Jorge Moreira, Robert Rojas, Pablo Díaz, Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal y Rafael Borré. Y a vos, millonario, ¿te gustaría verlo debutar este año en River? Te lo en los comentarios. La joya que se perdió River y es buscada por un club grande de Europa. En su momento fue descartado en el 2018 por River. A partir de ahí, realizó una sigilosa carrera hasta hoy que es buscado por el Manchester United. Su esfuerzo y crecimiento se volvió notorio y ahora podría ser un importante fichaje del conjunto de Manchester. Se trata de Facundo Medina, quien es una de las figuras del sorprendente Lens de la Ligue 1 de Francia, que hoy en día se encuentra en puestos de clasificación a copas europeas. Justamente, los Diablos Rojos están buscando un defensor central que les dé garantías durante la próxima temporada. Ante la dificultad de realizar fichajes por grandes precios, la chance de que Medina se vista de rojo es una realidad. ¿Y en estos momentos, se estará lamentando a Marcelo Gallardo por haberlo resignado en el 2018? El zaguero central se marchó de River en el 2018 sin debutar de manera oficial y su destino fue Talleres de Córdoba. Sus buenos rendimientos hicieron que Lens se fijara en él y hoy por hoy es uno de los mejores defensores de la Ligue 1. Su buen rendimiento en el conjunto francés, con además 3 goles en 23 partidos jugados, le dio un lugar en la selección argentina de Lionel Scaloni. Hoy por hoy es uno de los 50 preconvocados de la Copa América y ahora tiene la chance de dar el salto a un gigante de Europa. Se conoció el árbitro para la última fecha ante el Docibe. Mientras River tiene la mente puesta en el compromiso de este jueves por la Copa Libertadores Ante Independiente Santa Fe en Paraguay, la AFA dio a conocer a los árbitros que impartirán justicia en la última fecha de la Copa de la Liga Profesional, donde River recibirá al Docibe en el Monumental el próximo domingo a partir de las 14 y 30 horas en la búsqueda de sellar su clasificación a los cuartos de final. Para el duelo ante el Tiburón, la Asociación de Fútbol Argentino designó a Pablo Echeverría como el árbitro. El juez de 40 años estará acompañado en las líneas por Facundo Rodríguez y Diego Berlota, mientras que el cuarto árbitro será Gastón Suárez. ¿Pero cómo le fue Echeverría dirigiendo a River? River solo jugó dos partidos oficiales con Echeverría como árbitro con un saldo de un triunfo y una derrota. El primer partido fue el 19 de octubre del 2018 en la derrota 1-0 ante Colón en condición de visitante. Y el segundo y último antecedente data del 5 de diciembre del 2020 cuando el millonario superó 3-1 a Godoy Cruz en canche independiente con goles de Zucculini, Álvarez y Prato. Y hasta acá el video de hoy. No olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campana. Y también síganme en mi Instagram que le va a estar apareciendo acá en la pantalla. Nos vemos en una próxima entrega.